Los problemas de visión de Beverly Mims comenzaron a los 50 y empeoraron progresivamente. Cuando leía, tenía que sostener el papel arriba. La impresión de una revista que en un tiempo era clara ahora solo era un borrón. Beverly tenía cataratas, una nubosidad en la lente del ojo. Tradicionalmente, los doctores han usado una sonda láser para romper la catarata. Es casi como tener una piedra en el ojo. Y romperla a veces requiere mucha energía. Esa energía no es buena para el ojo. El doctor Ian Chulev ayudó a desarrollar un nuevo dispositivo para eliminar más fácilmente la lente turbia. Se llama MyLoop. Es un filamento de microtin que en realidad tiene forma de memoria. Puedes desplegarlo y pasar por una incisión de 2 milímetros. Cuando retraes el botón, cortas la catarata de inmediato. Para Beverly, la remoción fue tan rápida que el procedimiento terminó antes de que notara que el doctor había comenzado. Llamé a mi esposo y le dije que había terminado. Él me preguntó, ¿cancelaste? Le dije que no había hecho nada, que él había terminado. Como el dispositivo es portátil, no requiere calor ni vibración. El doctor Ian Chulev lo usó en recientes viajes humanitarios a Panamá y Etiopía, restaurando la visión a pacientes de todo el mundo. Está claro. Muy claro.